¿Qué es el Congreso de Fertilidad? Nosotros fertilizamos en Argentina por defecto, siempre vamos esperando que el suelo soporte la producción y cuando ya vemos que nos está faltando nutrientes, empezamos a agregarlos, pero un poquito corriendo la de atrás, un poquito llenando ese espacio. Entonces, desde siempre este simposio tuvo que poner mucho foco en la calidad del suelo y en la sustentabilidad. Sustentabilidad entendida como sostener la producción a lo largo del tiempo y eso implica que las prácticas sean lo suficientemente sanas y consistentes como para que no dañen el ambiente. Hoy la sustentabilidad está tomando otra dimensión. La sustentabilidad está entrando en los países, está entrando en las empresas y todo el mundo privado está mostrando planes para mejorar su huella de carbono, para lograr que sus mismas actividades, porque la economía necesita todas nuestras actividades, se puedan realizar con una menor emisión de gases de efecto invernadero. Y eso también atravesa la agricultura. La agricultura es fuente del 24% de los gases de efecto invernadero y si cuidamos el suelo principalmente y si cuidamos el uso de fertilizantes nitrogenados donde se pueden escarpar gases a la atmósfera, es donde hacemos mejor efecto para minimizar esas emisiones. En cuanto a lo que nos pide el mundo, hoy el mundo empieza a pedir una agricultura certificada que permita que esos cultivos reemplacen a los combustibles fósiles. Entonces se están instalando en diferentes partes del mundo refinerías que reemplazan el petróleo por los aceites, pero esos aceites tenemos que llegar mostrando que no hemos dañado el ambiente para producirlos. Entonces es un círculo que se empieza a cerrar donde desde UNGE estamos, además de trabajar con los nutrientes como siempre lo hemos hecho, estamos empezando a introducir cultivos que consideramos puentes verdes que son muy oportunos para aumentar la fijación de carbono de los suelos, dar una cosecha más y esa cosecha sea la que destinamos a los combustibles renovables. Este año empezamos con un programa de colza certificada, no nos tocó la mejor campaña porque hay una sequía enorme, y estamos trabajando junto a Chacra Servicios en Camelina, que es un cultivo que sí tiene revancha porque se siembra en junio y esperamos que alguna humedad se haya recompuesto para esa época. Pero en el fondo el plan no es de un cultivo, es de lograr que aumente la producción a través de puentes verdes y a la vez aumente el contenido de carbono de los suelos con esos puentes verdes. Ese doble efecto es algo que estamos presentando a nuestros clientes en estas semanas y trabajando con mucho foco, no solo en Argentina, sino en el nivel global. Una más que tiene que ver con la coyuntura. Perspectivas para la campaña de granos finos desde el punto de vista climático y desde la acción del productor en lo que refiere a la fertilización. La verdad que el otro día veíamos series de humedad de suelos que están en el servicio meteorológico publica. Nunca hubo un abril con una sequía tan profundamente arraigada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, en la puntita de Santa Fe. Esto es un coletazo de una sequía extraordinaria con un marzo que fue lluvioso, pero un abril que en ningún lado completó las lluvias. Y nos deja de cara a una fina que esperábamos que fuera récord con trigo, con estos puentes verdes, porque la gente había fracasado en los cultivos y iba a querer revancha económica, pero además tenía todos los cultivos, todos los lotes con poca cobertura y era lógico trabajarlos. Sin embargo, la gente evidentemente está tomándose esto con mucha precaución y no va a avanzar si las condiciones de humedad no lo requieren. Recordemos que normalmente, no venimos en años normales, las lluvias de otoño recargan y las de junio-julio son las menores en promedio en la pampa húmeda, con la cual en general tiene mucha importancia salir con un perfil lleno. El año pasado se salió con un perfil lleno, fue tan seco que tampoco te salvó, pero digo, en general da mucha seguridad salir con un perfil lleno. Entonces, por más que se espera una primavera lluviosa, vemos que el productor obviamente está siendo cauto en sus movimientos, tiene que serlo. Es un productor que, si bien perdió una cosecha, no venía mal financieramente, está recorriendo el año, pero me parece lógico que sea cauto. Ahora, lo que siempre recordamos es que si se decide hacer el cultivo, bueno, tiene que tener una estrategia sólida y consistente. Obviamente, si tiene las condiciones de humedad en el sur de la provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos vemos lotes que la tienen, bueno, ahí tiene que aprovechar con los ciclos largos, empezar a sembrar, poner el fósforo que necesite, el azufre, el zinc, y sí puede jugar un poco con el nitrógeno. Nosotros, a todo lo de sustentabilidad, cuando empiece a llevar, vamos a presentar un producto que es un solmix con menores pérdidas de la exhibición. Entonces, tiene que empezar a buscar cómo, si vienen unos excesos de agua, cómo administra el nitrógeno. Si se adelanta mucho y no viene el agua, es un riesgo, pero si se atrasa mucho, puede ser que después no pueda entrar. Entonces, tiene que ir orejeando esa situación. El productor argentino, más allá de que hoy vemos que se pueden mejorar los rendimientos, estaba manejando muy bien la tecnología, la sequía del año pasado lo hizo Per Plata, y entendemos que este año va a primar la cautela, pero por eso recordar, donde se hagan las cosas, es importante hacerlas bien.